Este miércoles, como ya había sido anunciado, se formó una nueva bancada en el Congreso. Se trata de Perú Bicentenario, conformada por José Balcázar, Víctor Cutipa, Elías Varas, Jorge Coahila y Jorge Martí Corena. Los cinco llegaron al Parlamento por las filas del Partido Oficialista Perú Libre, pero renunciaron recientemente. Sus integrantes cambiaron de bancada, pero no de intereses políticos, pues anunciaron que promoverán desde sus filas el cambio de la Constitución. Estamos en ese empeño entonces de articular bien con todas las bancadas, sin excepción, en temas puntuales que sí se puede, por ejemplo en materia de reforma constitucional, en cuya virtud podemos apuntar a una reforma de la Constitución total, ya sea vía referéndum. Basta de confrontación absurda, basta de dejar a espalda los problemas que tiene el país en la minería, en la agricultura, en la educación. Nosotros vamos a defender la reforma universitaria, vamos a defender los intereses de los pequeños, millones de agricultores, de la minería informal y de los grandes peruanos. Los congresistas de Perú Bicentenario irán en la misma línea de los intereses del presidente Pedro Castillo. Nuestra línea política va a seguir siendo la misma. Vamos a apoyar los proyectos que vayan a favor del pueblo, de Perú Libre. Vamos a apoyar al presidente de la República para que la gobernabilidad del país sea mucho mejor y los beneficiados sea la clase trabajadora. Tampoco marcaron distancia de las acusaciones de corrupción en contra del jefe de Estado ni de sus allegados, como los prófugos ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, Bruno Pacheco o los sobrinos del mandatario. Pero vamos a ser muy cautos cuando se hacen acusaciones. Nosotros no podemos estar sujetos todavía a temas, digamos, que están en investigación. Los dichos por algunos colaboradores eficaces que tratan de alguna manera de decir su verdad, entre comillas, no lo podemos afirmar como un hecho hasta intentando un ente del gobierno del Estado peruano que certifique que realmente hay un delito. Con la salida de estos parlamentarios, ahora solo quedan 16 en la bancada oficialista, de un total de 37 que iniciaron el actual periodo legislativo, lo que lleva a preguntarnos si es que se trata de una división o una estrategia. El ex congresista Luis Iberico analizó la situación recientemente. Eso podría generar dos cosas, uno que se dividan para que les toque más en la repartija. Ya si quieres mi apoyo, ahora tú me das un ministro, dos ministros, qué sé yo. Bueno, y si quisiéramos pensar que tienen un pensamiento estratégico más fino, más elaborado, podría significar que, claro, teniendo más bancadas, tienen más acceso en el Congreso a presidir comisiones o vicepresidencias o secretarías de comisiones, acceso a tener cada bancada, su oficina con su personal, a tener una mayor presencia en las juntas de portavoces, aun cuando los votos son proporcionales. Pero una cosa es tener un portavoz de una bancada y otra cosa es tener tres, cuatro portavoces. Recordemos que dentro de poco más de un mes se elegirán a los nuevos miembros de la mesa directiva del Congreso. A mayor cantidad de bancadas, mayor la influencia para negociar la votación por una lista específica.